Miren que está por acá, yo lo vi Esto es una verga, uno lo van a perder No No, 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 no Los voy a matar ¿Aquí me van a matar? Vamos por acá, vamos por acá Vamos por acá Ahí está, ahí está Mira, mira, mira ahí Vení ahí, mira, mira Vamos por acá